La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León contará en 2018 con 125,96 millones de euros, una cantidad que ayudará a la consolidación del crecimiento turístico, el acceso de todos a la cultura y la conservación del patrimonio. Estos son los tres principales ejes que se plasman en estos presupuestos. García Tiraca ha anunciado que para la protección, gestión y difusión del patrimonio cultural de nuestra comunidad se destinarán más de 20 millones de euros. Algunos de los ejemplos más destacados en los que estamos trabajando son la intervención en los relieves del trasaltar de la Catedral de Burgos, que ejecutamos junto con el cabildo catedralicio, la investigación y puesta en valor de la Villa Romana del Vergel, de San Pedro del Arroyo, en Ávila, o los trabajos de excavación y acondicionamiento junto al escenario del Teatro de Clunia, en Burgos, que realizamos respectivamente con las diputaciones de Ávila y Burgos. Está previsto continuar en 2018 con el conjunto de intervenciones para la mejora integral del Museo, Panteón y Conjunto Basilical de San Isidoro de León, que llevamos a cabo con el cabildo de la Colegiata y la Fundación Montemadrid. Queremos potenciar la iniciativa social y ciudadana en el cuidado y puesta en valor de nuestros bienes. Por ello, como les anuncié en mi anterior comparecencia, vamos a incrementar hasta un 70% la cuantía subvencionable para la restauración y conservación del patrimonio en zonas rurales. Ayudas que van dirigidas a los ayuntamientos y a los titulares de inmuebles y que contarán en el próximo ejercicio con un millón y medio de euros. En cuanto a las políticas culturales, esta consejería aumenta la programación de actividades culturales y la apuesta por programas de fomento de la cultura emprendedora. Otro de los ejes fundamentales de nuestras políticas culturales es el español. Estamos articulando el nuevo plan del español, que será la hoja de ruta para el fomento del sector de la enseñanza del español en nuestra región, consolidada como un referente a nivel mundial en el aprendizaje de nuestra lengua. Como apoyo a la industria del español, se consolidan las ayudas directas para la creación de nuevas empresas dedicadas al sector, así como para la implantación de medidas de innovación en el mismo, que favorezcan la competitividad y la diversificación en la prestación de servicios a través de los programas Emprende en Español e Innova en Español. El presupuesto que se destinará este año a estas ayudas asciende a casi medio millón de euros. Además, el Centro Internacional del Español se dotará con un millón de euros y se conmemorarán el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, el año jubilar teresiano y la construcción de la Catedral de Burgos. Las políticas deportivas recibirán más de 20 millones de euros y 25,4 se invertirán en materia de turismo. Esta consejería pondrá en marcha la primera lanzadera de empleo dirigida al sector y potenciará la sostenibilidad turística como modelo de crecimiento. Por último, la Consejería de Cultura y Turismo intensificará la colaboración con el sector en el desarrollo de acciones promocionales y de comercialización turística, con una dotación de casi 5 millones de euros. Gracias.